Buenas tardes con todos, muchas gracias por haber venido a esta charla. Creo que arranco nomás porque si no nos va a quedar pequeño el espacio. Mi nombre es Helmut Kassia, soy presidente fundador de la Cámara de Comercio Electrónico y hoy día quiero hablarles acerca de performance marketing y las métricas que de alguna manera nos importan los gerentes. Bueno, este soy yo, ese es mi Twitter si es que alguien me quiere agregar. Bueno, ante todo soy emprendedor, soy emprendedor serial, me gusta, estoy muy metido en el tema de startups, en el tema de financiamiento, en el tema de emprendimientos digitales y esta charla un poco la oriento hacia, ante todo, ¿se escucha atrás? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Esta charla la oriento un poco a las métricas que a nosotros como emprendedores y como inversionistas y como empresarios nos importan. Mi MTP, que es un término que se usa mucho en startup, mi propósito de transformación masiva, es ayudar a construir el ecosistema digital. Y menciono el término tal cual y voy un poco a utilizar ese tipo de términos porque a estas alturas no puedes hacer un emprendimiento o tu empresa no puede tener un alto contenido de responsabilidad social. O sea, tiene que, suena mal decirlo, pero lo social vende y de alguna manera sí o sí tenemos que estar metidos también en este rollo. La cámara, un poco para que nos conozcan, se marca en tres pilares. Un pilar de confianza online, un pilar de educación y alfabetización digital, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Y un tema que va más con el tema de innovación y startups, que es lo que les comentaba hace un momento. Dicen que las personas más ricas del mundo construyen redes, todo lo demás estamos entre nos para buscar trabajo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudando a articular todo el ecosistema digital para de alguna manera llevarles contenidos de calidad a personas como ustedes. Ya que me presenté, ahora me gustaría conocerlos ustedes para más o menos saber cuál es el tono de la charla que tengo que tomar. Así que, por favor, les voy a pedir a todos que se pongan de pie solo 10 segundos. Por favor, pónganse de pie. Quiero conocerlos rápido. Y a todos les voy a hacer cuatro preguntas, ¿sí? Si la respuesta es negativa, toman asiento, por favor. La primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes usan al menos dos redes sociales? Pero úsenlas, o sea, no es que tengo Twitter y nunca mando ni un tweet. Ya, a todos están perfectos. La segunda pregunta, ¿quiénes tienen smartphone y mandan mails por ahí? Creo que todos a estas alturas, ¿verdad? Ok. La tercera, ¿quiénes han comprado o vendido algo online? Acá si voy a matar a algunos. ¿Todos han comprado y vendido? Genial, está bueno. ¿Y quiénes están emprendiendo actualmente un negocio digital o un negocio online? Los que no tomen asiento, para ver más o menos cuál es la diferencia. Y los que sí, permanejan un ratito de pie. Bueno, estamos como que 40, 60, ¿no? Ok, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Y para los que están emprendiendo algo, pues felicitaciones, porque realmente están sacando el provecho a toda esta cultura de startup e innovación que hay. Hay fondos en el gobierno, espero que no se acaben con el siguiente, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar? Perfil del consumidor online, comercio electrónico, el negocio de la reintermediación y las métricas que le interesan a un gerente. Bueno, en primer lugar, esto es la transformación digital resumida en sincódico. ¿No lo reconocen? Todos, ¿no? Bluetooth, no, este es UCD, Bluetooth, Wi-Fi, Cloud y el más importante, share, compartir. Bajo este concepto, y un poco quiero compartir con ustedes, como saben, en el colegio, en la universidad nos han enseñado que la edad de la humanidad, las edades de la humanidad son prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. A mí me gusta dividirlo de esta manera. La prehistoria, como ustedes saben, hace 200.000 años que el hombre se empezó a independizar de sus antecesores, tuvieron que pasar 197.000 años para que se marque un hito histórico en la historia de la humanidad, que es la escritura. Con la escritura ya podíamos compartir conocimiento. Tuvieron que pasar 4.450 años, mucho menos, para que haya otro hito histórico en la historia, que era la imprenta. Y con la imprenta pudimos reproducir y replicar el conocimiento mucho más rápido que antes. Empezamos a aprender unos de otros. Tuvieron que pasar 540 años para que aparezca internet. Y con internet, pues, si ustedes saben, todo cambió. Según esta progresión, se dice que van a pasar 60 años más o menos para que entremos a otro hito histórico, que ni siquiera se puede predecir, porque estamos entrando al mundo de la singularidad. Un término nuevo. Y acá empezamos a hablar de organizaciones exponenciales. Casi una organización exponencial, si más o menos ven la transición, la industria se va a volver a definir en tres aspectos claves. Uno, que ya se deben haber dado cuenta, Big Data, todo el mundo habla de Big Data. Movilidad, casi todo está mobile. E internet, las cosas. Y aunque eso no es una ficción, cuando las máquinas empiezan a conectarse unas con otras y se mejore la inteligencia artificial, pues, va a llegar un punto de quiebre en la que va a ser imposible predecir qué es lo que va a pasar con la humanidad. En ese rollo estamos. Si bien es cierto, en el Imperio Romano, el factor clave de éxito de ellos fue que tenían las carreteras, pues, ahora estamos con la supercarretera y la información. Todos estamos conectados, todos estamos aprendiendo de todos, y sobre todo los errores. 8.000 millones de dispositivos conectados en el 2014, 50.000 millones para el 2030, y un trillón, que es un millón de millones, para el 2050. Artefactos todos conectados entre sí. Y este es un poco el concepto de internet, las cosas. Al final estamos, pues, entrando a un concepto de aldea global. Todos los países y todas las personas y todas las empresas estamos aprendiendo uno de otros, para bien o para mal. Decía mi profesor de marketing, en el Perú no hay 4 P's, hay 5 P's. Producto, precio, plaza, promoción y piratería. Así que, de alguna manera, pues, tenemos que movernos rápido para evitar que la competencia nos copie. Así que esta es un poco la visión como nosotros vemos, o deberíamos ver, el mundo. Ya no divididos porque realmente estamos a un click de cualquier proveedor, empresa, partner, o lo que sea. Tenemos un gran continente, Facebook. ¿Saben ya cuántos tenemos en Perú? ¿No son en Facebook? ¿Saben? 17 millones, ni más ni menos. 17 millones, ahora les cuento un poco las cifras. Twitter, Skype, por ahí está chiquitito MySpace, todo rodeado por un par de opiniones, un par de memes, etc. Y a todo esto para ustedes, ¿cómo entienden la palabra hacker? ¿Hacker es bueno o es malo? ¿Qué dicen? Depende, ¿no? Depende. A mí me gusta una definición de hacker. Personas de Wikipedia, personas con talento, conocimiento, inteligencia e ingenio para encontrar fallos de seguridad en un sistema. Para poder resolverlos y mejorarlos implementando soluciones de manera que éste pueda emplearse en formas no pensadas por quienes crearon dichos sistemas. Bajo este concepto, creo que todos los empresarios y todos, en realidad, gerentes de marketing, etc., deberíamos ser como que medio hackers, porque deberíamos estar de alguna manera viendo y analizando qué fallos en el sistema de la competencia hay o en el ecosistema en general para poder romperlo y mejorarlo. Debemos estar orientados a lo que es la innovación. Por ejemplo, la NASA, no sé si saben, en Estados Unidos hay una universidad que es Singularity University, que ha sido fundada por Google y la NASA, y están haciendo locura y media. Están hackeando el planeta, como se dice. Y también están hackeando de paso a la vida. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero ¿sabían que ese animalito es inmortal? O sea, no se muere. Hablar ficción ahora, ¿verdad? Bueno, es inmortal hasta que te lo comes, lógicamente. Pero, ¿por qué es inmortal? En el 2006, una médica, una doctora, descubrió una enzima que se llama telomerasa, que es la enzima de la inmortalidad. Se supone que todos nosotros producimos telomerasa hasta los 17 años. Luego de eso, pues, empezamos a oxidarnos, envejecemos. Y la NASA y Google, pues, están ahorita como que obsesionados en viajes al espacio. Y prolongar la vida de las personas. Y bueno, si Google lo hizo, debe ser cierto. Para el 2045, Google mata la muerte. Así que, pues, en ese camino estamos. Tres tendencias globales en la economía digital. Economía colaborativa, comparativa y disruptiva. Que es un poco de lo que estamos hablando ahora. Realmente, innovar para hackear el planeta, para hackear la vida, para hacer mejor la vida de las personas. Y tenemos internet y toda esta confluencia de datos como para poderlo hacer. Algo interesante, se han dado cuenta que está pasando. Los que son de mi generación, pues, como que para ser un poco cool, teníamos que tener todo esto. Equipo sonido, filmadora, teléfono, radio, Walkman, cámara de fotos, grabadora, calculadora, computadora, reproductor de videos, Nintendo, cassettes. Esto es un rollo. No era muy caro estar a la moda. Ahora, miren, todo esto está resumido en eso. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero este aparatito tiene oro acá. Y solo lo usamos para el Tinder y para llamar por teléfono. No lo sé. La verdad es que tenemos ahorita tanto acceso a la información como Bill Clinton en su primer gobierno. No sé si pueden dimensionar eso. Entonces, imagínense lo que podemos hacer con ello. Investigar, ¿no? 48% de las decisiones de compra se vienen influenciadas por el uso de móviles. Esto ya está aquí en Perú. Había muchos temas con el tema de las ferias de artesanos. Se iban al extranjero y les era muy complicado vender sus productos porque no sabíamos que en el extranjero la gente no usa cash, usa tarjeta de crédito. Pero con esto de aparatito puedes convertir tu celular, tu smartphone en un POS. Y firmas con el dedo. Lo puedes pedir en Visa, que es en post-Visa. Entren al Android o al iOS y descarguenlo. Y también lo tienen en Mastercard. Un poquito más grande, pero cumple la misma función. Si vemos algunas métricas, eso fue el Cibermami del año pasado. En 48 horas se vendieron 25 millones de soles, 250 mil visitas. Esto me llamó la atención. El 52% de las compras fueron por laptops. El 48% de las compras se hicieron por un smartphone. Y no solamente en Lima, el 47% de las compras vinieron desde Lima, el 50% vino de provincias, 3% del extranjero, predominando Cusco, Junín, Arequipa y La Libertad. En el resto, pues como que el Internet todavía está un poco complicado. Es interesante entender que Perú ya es mobile. Alguien me dijo alguna vez, creer que el Internet o el comercio electrónico está llegando a Perú, es como estar al mediodía y darte cuenta que recién ha amanecido. O sea, roca total. Internet está acá hace mucho tiempo, solo que no nos estamos dando cuenta. Y más que Internet, igual, como les digo, es mobile. Estas son cifras de Google. Más o menos a las 6 de la mañana, que más o menos empezamos el día laboral, entre comillas. 9 nos conectamos a la PC o a la laptop. Trabajamos, generalmente el jefe no nos deja consumir información o la información que queremos, a menos que hagamos al tap. A las 6 de la tarde apagamos las laptops, nos vamos a la casa. De repente estamos en el micro, en la combi, en el taxi, estamos en el smartphone, llegamos a la casa y estamos en tablet. Entonces, de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta ese comportamiento de usuario, porque el usuario, como ya saben, seguramente lo hemos escuchado repetir mil veces. El usuario es multichannel, es multicanal. Helmut, ¿cómo está distribuido el pay de smartphones en el Perú? Fácil. Datos Comscore. El líder, pues sin duda es, ¿dónde estás? Acá está, Samsung, seguido de Motorola, LG, Sony, Apple. 84% de los usuarios en Perú son Android. Pero este 6.6% son los Apple. Levanten la mano, por favor, ¿quién tiene Android? Ahí está el 84%. ¿Quiénes tienen Apple? Bueno, como que acá están como que medios geek, ¿no? Está bien. Bueno, es por la naturaleza la charla, ¿no? Pero les cuento que este 84% no compra nada. O es muy raro que un usuario Android compre una app. Generalmente nos desgramamos las cosas gratis, ¿no? Este 6.6, que es el usuario iOS, es mucho más irle a Adopter, compra más, que es todo este 84% juntos, ¿no? Si yo tuviera una estrategia de app, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale tanto los usuarios, ¿no? Que es la persona que se registra y tiene su app, pues, conectada en tu celular. A las personas que tienen iOS y de repente sí compran la aplicación. Ambos son importantes. Y de eso se trata. Y esto es un poco a lo que quería llegar. Estamos en una época en la que los datos son el recurso natural del futuro y la moneda más valiosa en la nueva economía son las ideas. Por eso que ahora como que todo el mundo está entrándole al tema startups, el tema de emprender una idea nueva, ¿no? De eso se trata. Convertir la data suelta. Tenemos demasiada data. Convertir la información. Y luego, de eso se trata la labor gerencial o la labor de la gente que realmente descubre cosas. Conectar puntos. De eso se trata todo. Data, convertir en información, generando conocimiento. ¿Para qué? Para identificar insights, comportamientos, que finalmente nos ayuden a predecir tendencias. En la medida que nosotros podamos analizar data, y ahora, analizar data no es Google Analytics, es análisis como tal, podemos lograr esto, ¿no? Y otra cosa importante, la data no revela el porqué de los comportamientos. Eso se logra conversando. Ya no podemos estar detrás de un escritorio. Tenemos que salir y conversar y preguntar a la gente qué es lo que le gusta. Porque, pues, es complicado, ¿no? A veces creemos que el e-commerce o el marketing digital de alguna manera nos está facilitando o nos esté evitando conversar con la gente. Mentira. Tienen que salir igual a la calle. De esto se trata. Organizar el caos y convertir el cross-marchar en el marketing. Y utilizar todas las herramientas que tenemos para entender a la gente y hacer que la gente entienda lo que nosotros tratamos de vender. Porque si no, no nos compran, le comprarán a la competencia. 90% de los datos generosos en el mundo ha sido creado en los dos últimos años. Y los milenios lo saben mejor que nadie. Son como que desarrollando inteligencia colectiva. Internet, como ya están viendo, es realmente gigantesco. Mil millones de consultas diarias en Google ocurren todos los días. 668 mil webs cada mes. 56 mil webs diarias, más o menos. Así como que realmente si hemos hecho un esfuerzo y hemos actualizado nuestra web y nos sentimos muy 2.0, pues como que somos un puntito más dentro de todo el ecosistema. 97% de los usuarios con intención de compra buscan en Internet dónde comprar. Y seguramente ustedes no me van a dejar mentir. Miren esto. 97% de usuarios están buscando qué comprar en Internet y 63% de las empresas en el Perú no tienen página web. Precha digital. Después se quejan por qué quebramos. ¿Por qué no están los clientes? 17 millones de Perú nos estamos en Facebook. 3.25 millones en LinkedIn. LinkedIn es la segunda red social más utilizada después de Facebook. Luego sigue Twitter y todas las demás. y pasamos 18 horas online, siempre conectados. Somos el tercer país del mundo en usar Facebook con 90% del tiempo conectado a la red. O sea, para la vaga y así primeritos. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y la pregunta pues para ustedes y para todos es cuántos millones más necesitamos para darnos cuenta que Internet y el comercio electrónico es una gran oportunidad. Y acá viene pues el tema de la arista con el fracaso. Un poco para que se les quede grabada la imagen dramática. En el Perú 4 de 10, pero no somos emprendedores. Eso es verdad. Hemos sido uno de los países más emprendedores del mundo. Es muy político decir eso. Lo que no nos dicen es que hay mucho emprendimiento pero casi nada de innovación. El 80% de los emprendimientos fracasa antes del primer año. De ese 80%, el 64% no lo vuelve a intentar porque no se siente emprendedor. O sea, no puedes innovar algo o no puedes tratar de inventar algo y creer que la primera te va a ligar. 2.5% es el promedio de intentos antes de que un emprendedor alcance el éxito en el mundo. En Estados Unidos es 3.25%. Y acá la primera no vamos llorando con mami. Entonces, no. Es perfectamente normal. De hecho, el fracaso es parte de la cultura de la innovación. Hay países que veneran a la gente que fracasa. El truco es, mientras antes fracases, mientras antes equivoques, antes aprendes que la competencia. Ese es un poco el punto. Y esos son algunos ejemplos. Los que no entendieron lo que estaba viniendo, esta ola digital, esa transformación digital, ya todos conocen el caso de Blockbuster y Netflix, los chicos buscaron a Blockbuster y le dijeron tenemos una idea genial de lo que va a pasar de aquí a un tiempo con los videos. Y el grandote dijo, tú Pulpín, ¿qué me vas a enseñar a mí cómo vender videos? Bueno, este Pulpín ahora está líder en el mundo. Iron Maiden, ¿alguien le gusta el rock? Levanten la mano a quienes han ido a sus conciertos. Perfecto. Iron Maiden es un grupo de rock setenteros. Estamos hablando de personas de 60, 65 años. Pero, ¿qué pasó con ellos? Se adecuaron. No es que ellos vayan a un sitio y llenen estadios por el azar. Ellos usan, por ejemplo, una herramienta que se llama Music Metric, que te identifica cuáles son, te identifica las canciones que son descargadas en cada país, el volumen. Y con eso generan reportes. Su departamento de marketing llama a las empresas, a las productoras, Google para esto, y le dicen, oye, mira mis números. Toda esta gente baja, descarga canciones. Mi música es muy aceptada en tu ciudad. ¿Por qué no hacemos un concierto? Y de eso viven. Ya no se han quedado en la época de la gente que reniega porque te baja su música gratis. Para ellos su negocio es llenar estadios. Y de eso viven. Se adecúan al tema. De hecho, todo ese rollo de la ley Sopa, en realidad es un intento desesperado en la industria que todavía no se adecúa a la nueva forma de Internet. Igual, estoy casi seguro que a Taxi Satelital, que era por teléfono inicialmente, le dijeron, oye, el tema del web, pues como que va a llegar. Pues como que ahí van. Y hablando un poco de e-commerce, ¿qué es para ustedes comercio electrónico? Comprar, vender por Internet. Lejane. ¿Otra? Para mí, es una transacción comercial por la cual un pedido de un bien o servicio se efectúa usando alguna forma de comunicación en Internet. Y esto es muy importante entender. Comunicación basada en Internet. Pregunta para todos ustedes. Un artesano pyme que con su hotmail, ni siquiera corporativo, con su cuenta hotmail, entró a Alibaba y consiguió un contacto comercial a través de Internet. ¿Está haciendo e-commerce? De hecho que sí. Si nos basamos en esa definición. A pesar que no tiene una tienda virtual o lo que sea. Dentro del marco de informalidad, que también está mal, pero está aprovechando Internet para generar contactos comerciales. Y acá el negocio es la reintermediación. La compañía más grande del mundo, Uber, no tiene ni un solo taxi propio. La red social más utilizada en el mundo, Facebook, no genera ningún contenido propio. Lo hacemos nosotros. Alibaba es el minorista más rico del planeta y no posee inventarios. El proveedor de alojamiento más importante del mundo tampoco posee ninguna propiedad. Entonces, todo está cambiando. Si seguimos pensando de alguna manera en producir cosas como que estamos todavía en la era industrial, podríamos aprovechar Internet para más bien aprovechar a las pymes que están haciendo eso y solo poner una plataforma que los unifique y que vendan incluso nuestra competencia. Porque transformamos a un competidor en un cooperante. Y le cobramos comisión también, bueno, a todos. Quedar plata. Y este es un poco mi resumen de cómo veo yo el comercio electrónico. Dentro de todas las definiciones que me gustaría que se quede la primera que es cualquier forma de comunicación basada en Internet. La segunda, el negocio de la reintermediación. La tercera, esto de acá. Generamos tracción, usuarios, generalmente el huevo o la gallina. ¿Entran de frente o entran porque escucharon de ustedes en las redes sociales? Ya llegamos acá. Primero tenemos que entrar al embudo. Ya sea a través de Facebook, a través de Newsletter, a través de blog, a través de videos, lo que tengan que hacer para atraer el embudo. Es casi tonto atraer un usuario y no tener un formulario de contacto esperándote. Estás desperdiciando el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar extraños en visitantes. Generar, atraerlos a nuestra página web y despertarles interés para que finalmente, reforzados por correo, este, no es el mío, ¿no? No, sí. Despertados por correos, este, generarles el deseo de comprar. Atracción, interés, deseo, acción. Igualito que vender en el mundo físico es vender en real. Vender en Internet es vender, es así de siempre. Acá tenemos un departamento de ventas que una vez generó los prospectos, prospecto es un lead, como le decimos en marketing digital, puede ser que nos compren, perfecto, puede ser que no nos compren, reforzamos con correos, pero acá vienen dos problemas. El primero, medios de pago. ¿Qué medios de pago existen en el Perú? Va a ser Carbisa, Kulki, cobra 3.5%, Visa cobra 6% más el IGB, que es 7.25 más o menos. Estapa y Ulatan, que son súper buenos, tienen todo un tema de seguridad. Ustedes tienen que decidir más o menos si se eligen por el precio o por la seguridad para sus clientes. Ok, ya tengo la plata en mi cuenta, ahora hay que mandar la mercadería. ¿Qué elijo? Ser post, TNT, UPS, pues no lo sé. Depende mucho de esto. Yo tengo una amiga que tiene una empresa de desayunos y yo no entiendo cómo hace la verdad, pero en San Valentín ella me cuenta que reparte casi 400 desayunos en hora y media o dos horas más o menos. ¿Por qué? Porque si tú mandas un desayuno, quieres sorprender a tu novia o a la esposa o a quien sea y ella tiene que entrar al trabajo a las 8 de la mañana y sale a las 7.30 y el desayuno le llegó a 7.45, ya el momentum se perdió. Llega en la casa y el chicharrón está grasoso, pues no, ya fue. Tiene que llegar en el momento. Entonces, la parte logística es quizás la parte más importante del comercio electrónico. La gente cree que e-commerce es hacer tu página web y tus bandercitos que pasan y ya está. En realidad es todo este rollo. Finalmente, si la marquería llegó bien y acaba en la cara de felicidad de la señorita, sube y ¿qué es lo primero que va a hacer? Agarra sus redes sociales, probárselo, el selfie, todo el rollo. Y acá depende esto, el momento cero, la verdad. O rajan de tu producto o hablan maravillas de tu producto. Entonces, si yo quisiera resumir todo esto, acá se convierte, pues el comprador, se convierte en un influenciador, en un vocero. Resumiendo, comercio electrónico bajo este esquema es excelente experiencia del usuario con buenos procesos logísticos. Si no tienes esos dos momentos, si es que en alguno de estos procesos la experiencia del usuario se rompe, pues el éxito, fracaso de tu página web va relacionado con esto. Esto es Perú. Año a año estoy recopilando datos y en el 2014 miren el crecimiento de las ventas solarias en el país. Fue un quiebre total. 144% de crecimiento, 4.100.000 transacciones de ventas online, 1.958 millones de compras online. Súper bueno, ¿no? Pregunta para ustedes, ¿qué pasó en el 2014 que se hirió este quiebre tan fuerte? ¿Qué cambió en el país? Intel, Vittel, este año entra Virgin Mobile, ¿no? Entraron nuevos teleoperadores, hubo esta guerra de precios, ¿se acuerdan? Smartphones a nueve soles, a un sol, ¿no? Y toda la gente empezó a acceder a la información. Veías más gente con smartphones, más gente que se familiarizaba con la tecnología, más gente que empezó a perderle el miedo a Internet. Esto fue súper bueno. Y esto va a seguir creciendo. Entonces, la pregunta y el reto para ustedes es, ¿queremos estar en el pico de la ola y ser parte de toda esta moda de Internet? ¿O vamos a seguir pasando y pasando y en algún momento cuando querramos entrar es complicado, ¿no? La tía Norma, ¿no? Para los que siguen los memes. Bueno, toda la experiencia del Perú está basada en Estados Unidos como todo lo demás. Incluso las startups queremos parecernos a Silicon Valley y queremos ser el próximo Mark Zuckerberg y todo el rollo. Lo cierto es que Perú no es Estados Unidos para nada. Les cuento un poquito para que entiendan el reto para las empresas en comercio electrónico en el país. Jenny Snowball fue la primera persona en el mundo que hizo una compra online. Por supuesto que en esa época ni sabían que era comercio electrónico, pero hicieron un experimento con un centro comercial. La señora pagó a través de su televisor con el control remoto, así todo choclón, y finalmente hizo su primera compra online. Pero esto evolucionó. Estados Unidos tiene una cultura de compra online de casi 140 años. ¿Por qué? Hace 140 años, en la época de las carretas y cowboys y todo el rollo, había una empresa que se llamaba Montgomery World, que era una empresa que te mandaba catálogos con cosas que tú podrías comprar. Ese catálogo se llamaba Wish, que ahora tenemos el Wish List. y lo que tú hacías es mandadas por correo, por correo postal, tus datos de tarjeta de crédito a tus datos financieros. O sea, tenemos un país con 140 años de cultura de estar acostumbrado a compartir sus datos. O sea, pasar de esto al e-commerce, de hecho, esta tienda que era un centro comercial pasó a lo virtual, fue muy rápido. Ahora, la pregunta es, si recién en el 2014 empezamos a perder el miedo, ¿se imaginan todo lo que nos falta por aprender y para entrar al e-commerce con fuerza? Entonces, aquel tema de confianza es súper, súper importante y de eso depende nosotros, las empresas. ¿Cómo hacemos para que el consumidor online confíe en nosotros y compre? Para que esto crezca porque al final nos beneficia a todos. Barreras para comprar online, temor a que me engañen, porque me gusta ver y tocar lo que compro, no sé cómo hacerlo, pues sí, etcétera. Tómenle foto ahí. Salgo yo de paso. Porque las cosas son más caras. En fin. Categorías que se compran más en Perú. Estos son data de Perú. ropa, calzado y accesorios, luego pasajes, tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, belleza y spa, restaurantes, juegos, espectáculos, paquetes turísticos y finalmente servicios de salud. Esto es data Perú. Increíblemente, a los peruanos nos gusta recibir información por Facebook y por e-mail. Son los dos medios de publicidad más, según la encuesta Arellano, más aceptados por los peruanos. 70% de los usuarios abandonan las cestas sin comprar nada. Esto, si queremos ponerlo en términos de marketing digital, estamos hablando de tasa rebote. O sea, llegamos en algún punto del embudo, simplemente te vas sin comprar porque algo no nos gustó. Se colgó la página, pues, etcétera. 45% de las ventas se pierden por falta de seguimiento. 5 llamadas es el promedio de veces antes que una venta se termine cerrando. Y aquí hay un tema importante que tiene que ver con venta tradicional. Ok, entré a la web, dejé mis datos y estoy esperando a que me llames. Y como todavía seguimos pensando en 1.0, en versión 33, 33 revoluciones, dejamos pasar. Ya mañana lo llamo. Y no saben que esta persona ha mandado por lo menos cinco formularios y que los están llamando inmediatamente. Generalmente, hacemos una web y ponemos abajo los datos de contacto. Seguramente algunas empresas todavía hacen eso. Pero el dato es lo más importante. O sea, pongan arriba su WhatsApp y dígalas a las vendedoras que tengan un acceso a WhatsApp cada uno para poder atender llamadas de frente, que chateen. Facebook se dice que es una red social, que en Facebook no se vende, la gente quiere socializar. Lo que pasa es que está hablando, Facebook llega acá a Perú en septiembre, por si acaso. Van a sacar certificaciones de Facebook y certificaciones de Instagram a través de Capes. Pero el punto es que conversando con ellos me decían, yo no quiero que nos vean como una red social, yo quiero que me vean como una plataforma en marketing digital, porque yo soy tan bueno como Google para traer embudo. Y es más, están sacando un código, lo pueden googlear, es un código de inbox que tú lo puedes poner en tu tienda virtual para comprar por inbox o comprar por messenger. ¿Qué significa esto? Se dieron cuenta de que muchas personas, como seguramente saben, tienen en el Facebook como que su tienda virtual informal, ropa de Estados Unidos, etc. Están vendiendo, solamente que no tienen las herramientas. Ahora puedo hacer una página, un landing page y ponerle mi botoncito compra por Facebook. Doy clic y se abre el chat de ambas personas y conectarse. ¿Para qué tener más herramientas si podemos usar lo que siempre usamos? 40% de las ventas online se caen por no tener chat de ventas. Ojo. Cuatro compras es el promedio de veces antes que una persona se anime a pasar su tarjeta de crédito. Esa es estadística peruana. Es decir, primero pruebo que me llegue el producto, confío, compro online, compro con pago contra entrega, como lo hace Linio, hasta que finalmente, ok, estas patas sí sirven. Paso mi tarjeta. 70% de las entregas de Libre son fallidas. Este es dato Linio también. Eso que significa llego con mi refrigerador, no señor, no está. Ok señor, y me regreso con mi refrigerador. Cuatro veces. Imagínense esto. Así que, no se trata de realmente presionar a la gente para que entre a tu canal. Nos estamos quedando un poco en la parte en la que hacíamos el marketing tradicional. Quiero pasarles un videíto para más o menos resumir cómo es que deberían generar las conversas online. Aquí estamos. hey, thanks, you sure? yeah. username? nick n? nm 1983? zandypop. sorry. zandypop. No, ok, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuál es tu código de postcode? Oh, es GU749ZT. Bienvenidos a Nick forever. Oh, ok. Por favor, escucha bien a este acuerdo de la entrega de carne, antes de continuar con la compra de la carne. Imagínense que ustedes quieren comprar algo, y le piden todo lo que nos pasa en una tienda de bioteca. ¿Tienes acuerdo que no usar cualquier producto de carne de carne para los propósitos prohibidos por la Unidad de Comunidad, incluyendo, sin la limitación de diseño, desarrollo y desarrollo de misiles, químicos, nutrientes o biológicos? Tick. I'm afraid you've timed out. ¿Qué? Esa es cuando la página se cuelga. ¿Hola? Y tienen que empezar de nuevo, ¿se imaginan? Oh, yeah, hey. Just one leaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick forever, but number four, not the... Gotcha. Yeah, okay. I'm just gonna check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. What, this one? You're in. Great, I'm in. 8 pounds 85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, um... Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sale by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in five business dates, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take home today price? Well, that's £3.27. You know what, I'm gonna go. Come back soon. I won't. Come back soon. Let me show you a little bit of... Let's talk about this. So, let me show you a little bit of a little bit. Let me show you a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. Google, porque realmente si nos hacen la primera no pasa nada, casi nadie va a la segunda página. Los que me la captaron son Googlers adeptos. Todo parte por una palabra clave, una keyword, las famosas keywords, que son en realidad necesidades. Gente que quiere comprar algo, gente que está buscando qué comprar, 97% como les dije, y esas métricas tienen que estar en la cabeza. Todo empieza por una búsqueda, nuestro mejor amigo. Esta palabra que pongo acá yo la tengo que saber de alguna manera predecir. Tenemos herramientas como Google Trends, no sé si las conocen, Google Keyword Planner, etcétera. Para salir arriba, para salir, este es el rey, por ahí que me emocioné, pero no, era un partido político. El PPC, el pago por click, pues es como se mueve de alguna manera todo el marketing digital dentro de este concepto. Y bueno, un poco resumiendo, porque quería, no sé si me quede tiempo, pero parte de las terminologías que tenemos dentro del marketing digital. ¿Las conocen todas? ¿Alguna? SEO y SEO, diferencia. SEO es como que el nuevo gerente en general que quiere ser un Mark Zuckerberg. SEO tiene que ver con S, tiene que ver con posicionamiento, en los primeros lugares. SEM es una mezcla de pago por click, PPC, con SEO. SMO es el SEM, pero en redes sociales, Social Media Optimization. Landing Page es el rey. Entiéndanle una cosa, señores, las páginas web, ¿se acuerdan antes, en los noventas, cuando teníamos un home, página de contacto, página de servicios, contacto, todavía había una página. ¿Quién me trae el contacto si puedo tener el WhatsApp arriba? O alguien que me atiende en el chat. Como que el contacto de repente ya ni siquiera debería existir. Es más, no debería existir el Quienes Somos. ¿Quién quiere leer tu historia? Yo quiero comprar, como estamos viendo en el video. Y si pongo el Quienes Somos, abajo en el footer chiquitito. Tres líneas y se acabó. La página web es un conjunto de Landing Page. Landing Page es una página de aterrizaje. ¿Qué quiere decir? Busco vuelos baratos, doy click y llega una página que me habla solamente de vuelos baratos. Tours a Cusco. Tengo que llegar a una página que solamente me habla de Tours a Cusco. Si no, no me interesa, te cierro. Cuatro o cinco segundos es el promedio antes que yo me aburre tu página, me aburre tú quiénes somos y te cierran. Entonces, como que por ahí va el tema. KPI son los indicadores, las métricas que a nosotros nos importan. CPC ya les dije, costo por click. CPM, costo por millar. CPL, costo por lead. Lead es el prospecto, la persona que te llena el formulario, pero no te compró. Solo te está pidiendo información. Tres formas de hacer marketing digital o tres formas como tú puedes enfocar tu campaña. CPC, CPM y CPL. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Roy, retorno a inversión, pero lo vamos a aprender en los diez minutos que nos quedan mejor con un ejercicio. Miren, para que nunca se olviden. Qué calor que hace aquí. ¿Hay aire acondicionado, por si acaso? ¿Debería? ¿Sí me pueden ayudar? A ver. ¿Se nota ahí? ¿Sí? Bueno, imagínense que quiero ser, como buena pyme que soy, una campaña con volantes. ¿Por qué? Para mí es lo más seguro, lo puedo tocar, lo gaseoso no lo entiendo. Vamos a hacer volantes. Y voy a hacer dos mil volantes. Mínimo, ¿no? Unos volantes bonitos, en papel cuchito, el rollo que me cueste pues 600 soles. Tengo una web plantillón, Wordpress, Pressashop, lo que sea. Y tengo una web a la que sí he entendido el valor de Google. Porque, ¿quién es más importante para Google? ¿El usuario que busca o el cliente o la agencia que paga? El que paga, ¿no? Jalados. El usuario que busca. ¿Por qué? Porque si dependiera de quién es la persona que paga, yo podría de repente, no sé, vender pizzas y comprarme todas las palabras, zapatos, vuelos, lo que sea, para que cuando sea lo que sea que busquen, me encuentren a mí. Pero Google estaría desprestigiándose como buscador, porque yo estoy buscando zapatos y me ponen pizzas. ¿Me entienden? Entonces, no, eso tiene que ver relacion... Lo más importante para Google es el usuario que busca. Así que esta persona, digamos, que invertió en UX, que es experiencia del usuario, y todos los conceptos de Google, que es un tema un poco largo. Defino mi campaña y tengo alcance. ¿Qué significa esto? Que si yo hago 2.000 volantes, voy a llegar a 2.000 personas. O sea, cada 2.000 personas que van a recibir un folleto. Una vez definido mi presupuesto de marketing, entre comillas, esto es bien chiquitito, pero para que entiendan los conceptos. Digamos que tengo una tasa de conversión de 15%, entre comillas, 0.15%. Para los que han hecho campaña de volantes, cuando reparten 1.000 volantes, ¿cuántos los llaman? ¿Nadie? ¿Gríos? ¿Ya, con 2.000 volantes? Nadie. Ya, seamos buena onda, ¿ya? Digamos que me llama el 0.15% y tres personas me llamaron. Supongamos. Me llamaron, no me compraron. ¿Cuál es mi costo por adquisición, entonces, de esas tres personas que me llamaron? CPA, es otro KPI, costo por adquisición, sale a 200 soles. ¿Por qué? Porque yo invertí 600 soles para que me contacten tres personas. Eso significa que cada persona me costó 200 soles. ¿Ahí se entiende? Carísimos revolantes. En realidad parece barato, pero es caro. Seguimos avanzando. Me han mandado un formulario. Me han preguntado, oye, ¿cuánto cuesta? Y van a llamar generalmente a una vendedora o a alguien, o a jefe, si es que es una pyme y es jefe, gerente, barredor y todo. Digamos que tienes un 20% de efectividad de cierre de ventas. Eso significa que de esas tres personas logré cerrar una venta. ¿Eso qué significa? Y acá tengo otro KPI que se llama el CRO, Conversion Rate Optimization, que significa que me costó mil soles convertir una venta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Ok? Bacán. Bueno, mi ingreso promedio por venta es 400 y, bueno, tengo mis ingresos brutos y, en fin, ¿no? Pero pasemos ahora al escenario de la web. Con el mismo alcance, bueno, acá esto sería el CPC, ¿no? El costo por clic. El costo por clic, 60 centavos de sol, tengo 2.000 personas y, pues, esto me cuesta 1.200 soles. Me cuesta un poco más, es verdad, pero si yo busco, si yo estoy buscando, o sea, cuando uno reparte el volante, se le entrega a una persona que no le interesa lo que está comprando, o lo que le estás entregando. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos un volante? A la basura. ¿No es cierto? Definitivamente. Pero si yo estoy buscando pasajes baratos, si llego a una página de pasajes baratos, mi tasa de conversión aumenta. Ahora, tasa de conversión promedio, bueno, no es promedio porque no es por industria, ¿no? O sea, la conversión de un Easy Taxi, por ejemplo, de un Uber, es casi un 80%, pues, ¿no? Pero de un lineo o de un despegar es 1.2 a 1.5%. Es decir, de 100 personas que me visitan, una persona me contacta. Es así de pequeñito. Entonces, aún así, bueno, pero a 0.15, pues, es, guau, gigante. Si tengo 1.5 de conversión acá, significa que ya no 3, sino mi número de ventas es 30 personas, ¿no? Mi CPA significa, y acá es donde se empieza a ver la diferencia, 40 soles. ¿Por qué? Porque es, me costó 1.200 conseguir 30 prospectos, ¿no? 30 leads. Quiere decir que cada adquisición, mi CPA es 40 soles. Si ya lo empiezo a comparar con el marketing tradicional, ya voy viendo una brecha. Sigo bajando. Digamos que entrené mejor a mis vendedoras, las mandé a seminarios, las mandé al expo marketing. Y lograron, pues, mejorar su índice de efectividad de cierre de ventas a 25%. ¿Eso qué significa? Que de este 30% al 25, voy a cerrar 8 ventas. 8 ventas por lo que te cuesta la plata, pues, tengo ya un ingreso de 3.000 soles. ¿En qué sentido acá? ¿Aquí? Lo que pasa que si yo reparto, ojo, que en primer lugar, este es un ejercicio, pues, muy simple, pero míralo en la efectividad de la gente. O sea, hacer llamadas en frío es súper duro, ¿no es cierto? O sea, reparto mil volantes o, no sé, los llamo y nadie quiere, pues, mi efectividad de cierre de ventas ya no tiene que ver tanto por lo buen flor o lo buen vendedor que sea, sino porque a la gente simplemente no le interesa lo que estás buscando. Pero si yo estoy mandándote un formulario de contacto y diciendo, oye, ¿me interesa el producto? ¿Cuánto te cuesta? Ya el nivel de negociación pasa a otro nivel. Por eso suman dos cosas. El interés de la persona y que la vendedora, pues, sea buena. Pero como que ya es más aceptable, ¿no? Y suponiendo que yo ya entendí la potencia de internet para hacer negocios y contrato un programador de verdad, contrato un equipo de sistemas en mi compañía y empiezo a mejorar mis ratios, o sea, tengo una página super UX con chat y con todo lo que le hemos hablado a lo largo de la charla, todo mejora. En primer lugar, acá pasa algo mágico. Google me va a recompensar. Porque si Google determina que tu página web le entrega valor y contenidos al usuario, Google te baja el CPC. Esa es una regla, ¿no? Quiere decir que mi CPC ya no va a costar 60 centavos, va a costar de repente 40. Estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿eh? Eso que significa que voy a llegar a la misma cantidad de personas con menos plata, se va a disparar mis tasas de conversión, ¿no? Todo baja. 50 personas, 16 soles, adquirir cada usuario y etcétera, ¿no? Y acá ocurre la magia. El retorno a la inversión. La gente que reparte volante no se da cuenta que mi retorno a inversión es altísimo y a veces negativo. Esto puede ser con web. Y cuando mi web tiene buenos criterios de UX y conversión y es SEO-friendly, lo que tengamos que ver, pues estamos hablando casi de un 550% de retorno a inversión. Por supuesto que esto es un ejercicio un poco lúdico, muy simple. La vía real es un poco más compleja, pero es un poco para que entiendan la diferencia entre lo que es marketing tradicional y marketing digital. Realmente es súper potente. ¿Ok? Me encantaría seguirles contando un poco más de todo, pero antes que me voten, me voy yo. Bueno, conclusiones, chicos. Espero que les haya gustado un poco la charla. Alguien me dijo alguna vez, ¿estás loco? Es una frase que describe cualquier idea demasiado grande para mentes pequeñas. Así que para los emprendedores, si la gente le dice están locos, nada, son mentes pequeñas. Sigan adelante. Acá sí hay un tema, ¿no? Tienen que, o sea, el éxito es la diferencia que hace entre la genialidad y la locura. Así que si intentan algo, la única forma que no les digan, te lo dije, anda a buscar chamba, es tener éxito. No se rindan. Y acá viene algo importante. Si yo he visto más allá, es porque logré pararme sobre hombres de gigante, decía Isaac Newton. Es súper importante contar con mentores, es súper importante ser entrenado por fundadores. Porque si quieren ser fundadores, tienen que ser entrenados por fundadores. Y en la cámara justamente tenemos eso, ¿no? Parte de la articulación de empresas que forman parte de nosotros, Despegaris, Taxi, Uber, etcétera. Hemos creado realmente un programa de fundadores para fundadores, en el cual hemos diseñado programas o diplomados de comercio electrónico, dividido en cada etapa el embudo de conversión, y hemos puesto en cada etapa, pues, al mejor. Tenemos un diplomado, permítanme hacer mi cherry, por favor. Empieza el 6 de septiembre. Es un máster en realidad de comercio electrónico. Dura cuatro meses y van a ser entrenados por los directores y los fundadores de las empresas líderes de comercio electrónico del país. Para todos ustedes, si es que han llenado la lista, tienen un 50% de descuento, una media beca, cortesía de Expo Marketing. Y esos son mis datos. Ahora sí, por favor, si les cae bien, agreguen mi Twitter. Espero haber aportado un poquito en sus conocimientos de marketing digital. Muchas gracias.